Saludos, que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos nosotros en el día de hoy. Qué bueno es el comenzar el día bendiciendo a Dios. Qué bueno es tener ese hábito, hacernos ese hábito de empezar el día dándole gracias a Dios por todo lo que ha hecho y sigue haciendo por nosotros, por nuestras familias y por toda la humanidad. Durante estas semanas hemos estado hablando sobre cómo los hábitos que nos hacemos, tanto hábitos malos como buenos, repercuten en nuestras vidas y en la vida de las personas que nos rodean. Hemos tratado de identificar los hábitos malos que tenemos que cortar para reemplazarlos entonces con nuevos hábitos que nos enriquezcan y ayuden a nuestro continuo crecimiento físico, mental, emocional y espiritual. El Salmo 103, que es la lectura bíblica señalada para la meditación de hoy, me hace recordar las palabras de una de mis tías. Ella me dijo, desde que me hice el hábito de empezar el día dando gracias a Dios por todo lo que tengo, mis días han sido diferentes. Antes, lo primero que hacía al levantarme era hacer una lista de las cosas que tenía que hacer ese día. Y eran tantas que empezaba el día ya cansada. Ahora, en vez de llenarme de cargas anticipadas haciendo esa lista, empiezo el día dando gracias a Dios, esperando sus nuevas bendiciones. Qué lindo, qué verdad, qué bueno que mi tía me enseñó ese hábito, el hábito de comenzar el día dándole gracias a Dios. Cuando cultivamos y practicamos el hábito de dar gracias, nos sentimos más tranquilos y menos ansiosos. Eso indudablemente relaja nuestro cuerpo y elimina el estrés que tantas veces nos lleva al enojo, a la palabra áspera y aún hasta enfermarnos. Muchos psicólogos afirman que las personas agradecidas son en general más felices. Entonces, miran a la vida de una manera positiva y no dejan que el pasado los desanime o los domine. Yo me imagino al rey David que pasó muchas cosas buenas en su vida, pero también muchos problemas, muchos dolores. Pecó, fue amenazado, tuvo que huir, fue rey y bendijo a su pueblo, pero también aún siendo rey, pecó, pero el Señor lo perdonó. Me lo imagino lleno de alegría recordando todas las bendiciones de Dios, cómo Dios lo levantó cuando lo necesitaba, cómo Dios lo guió, cómo Dios estuvo con él siempre. Y entonces levantó el Salmo 103 que tanto conocemos y nos gusta. Les invito a leerlo en espíritu de oración conmigo. Bendice, oh alma mía al Señor, bendiga a todo mi ser, su santo nombre. Bendice, oh alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Sí, el Señor perdona todos nuestros pecados. Sigo con el Salmo, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordia. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Gracias a Dios que el Señor sí se enoja, pero tarda en enojarse con nosotros y cuando se enoja es por amor, para rectificarnos, para levantarnos de nuevo. Dice David en su Salmo, no contendrá para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Como el Padre se compadece de sus hijos, así se compadece Dios de los que le temen. Dios estableció su trono en el cielo. Su trono y su reino domina. Sobre todo, bendecid a Dios todos sus ángeles poderosos en fortaleza que ejecutan su palabra. Bendecid a Dios todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Dios. Empecemos a usar ese hábito, el hábito de ser agradecidos, el hábito de mirar primero que nada cómo Dios está a nuestro lado, cómo nos ha bendecido, cómo sigue bendiciéndonos. Hermanos y hermanas, démosle gracia al Señor. Sí, gracias Dios, gracias por tu amor, gracias por tus bendiciones, gracias por ayudarnos a mirar mañana, el futuro y el día de hoy con esperanza, con alegría, con anticipación. Porque tú has estado con nosotros siempre y lo estarás todos los días de nuestra vida. En el nombre de Cristo te damos gracias y te pedimos tu bendición. Amén.